Bienvenidos a un nuevo video de una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esto que salía en la nada O sea, no lo había visto, no lo dijeron Santa Fe Clan sacó un álbum Ya muchas ya hemos reaccionado, ya las había sacado Pero esta por ejemplo con Rake, Llévame Vamos a ver qué tal está O sea, full O sea, todas las canciones de estas han sido como tranquilitas O sea, son tranquilas Pero es que la onda combinación con Rake me llamó un montón la atención O sea, ¿qué van a hacer? Y está como en blanco y negro todo también O sea, traga antes de poner más así, esa onda No, pero Santa Fe se va a acabar el cigarrito ahí Y no quieren, a lo mejor eso está esperando que se le acabe para empezar a cantar Lo tira y empieza Dime que me quieres, dime que me amas Abrázame fuerte de mi note Es Rake, ¿no? Sí, pero en esta onda como del Santa Fe Clan Justo, en esta onda del Santa Fe Clan, sí Así como tranquilito Llévame contigo, no cortes mis alas Prometo estar contigo en las buenas y mal Todas las canciones O sea, van a una y una Sí, hasta ahorita va a volver Y todas estas canciones han sido sentimentales, tristes o amor O sea, pero este modo así Es que siento que los dos están haciendo lo mismo Solo se van tocando Con sus voces Y con sus voces O sea, no están de Santa Fe Clan Pero sí, es como el vio Música Mi mundo gris Tú le pusiste color Llévame contigo Llévame a donde sea cualquier parte donde osea ahi de repente pense que era santa fe clave igual todo lo se no yo al revés yo pense primero que era reiki y luego uy santa fe no es reiki reiki que tu prefieras llévame contigo llévame a donde sea cualquier parte a donde tu prefieras solamente abrazame igual para el video se estaba vendido esa actuacioncita si eh muy concentrado es un visualizer habrá video después un dudo pero me sirve es que a lo que me refiero con que van haciendo lo mismo es que canta así asi medio tranquilito y reiki tambien se tiran una donde suben mas y el otro tambien osea como que van ahi tu eres mi luz por el camino guiame guiame si un dia te sientes sola y va aqui estare y reiki le va a seguir va a seguir asi arriba donde lo dejo santa fe a mi me gusta santa fe cuando las canciones ya hacia la mitad del final empieza con esas notitas altas ay asi se la van a llevar asi al final es que luego santa fe se aventó unos agudos que siento que solo reiki se los podia seguir como de ser si si no es contigo yo moriré y fíjate si o si tambien canta arriba no llegan tan arriba como el la peli a donde sea cualquier parte a donde tu prefieras solamente abrazame besame cuidame el pronuncito se le metio como un puestado de velocidad por asi decirlo en esa frase en esa frase que no se nos vaya el tiempo acercate aprovéchame sígueme alúmbrame tu eres esa parte esta muy pegajosa eh esta buena muy buena el que lleva esta bueno a mi me gusta y es la contestacion de lo de reiki tu eres mi luz por el camino guiame 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 y si con los angelicales van a sacar aqui yo necesito un videito de esto e hasta con un piano osea ellos en un piano en un video pues reiki en un piano santa fe clan con el Nice, nice, nice Me gusta Me gusta, no sabía que esperar Me gusta, me gusta, me gusta esta onda de Es que casi casi lo siento como A ver, yo estoy haciendo eso Te sigo también Voy por este otro lado, te sigo también por allá Si Santa Fe quiere hacer esto, regle sigue Si no quiere hacer esto, Santa Fe va ¿Quién le podría seguir esos agudos a Santa Fe? Rey Me gustó mucho la colaboración No me lo esperaba No me esperaba que sacara un disco ahorita Y menos una colaboración con Rey Ojalá le hicieran un video, le quedaría muy bien Es una buena canción Ese final estuvo muy bueno Los Coritas Angelicales Y pues nada, eso fue todo por la reacción Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más, nos vemos